Pues no, valores más de izquierda de Modric, Modric para Vinicius, Vinicius en el mano a mano, se puede ir Vinicius a pura línea de fondo, que buena bola, el remate que puede llegar de Chavení, pelota para Militao, remata, gol, 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 gol En una jugada de pizarra de estrategia parecía que Madrid se le iba a tocar a Valverde. ¡Qué lista de nuevo Peter Mann! En la apertura en manda izquierda para Vinicius. Vinicius para apurar línea de fondo. Vinicius que la pone. Creo que la llega a tocar Chauvenier en el intento de remate. Le cae a Militao. El control de Militao. El remate de Militao para incrustarla en la red. El remate de Militao que pone por delante el Real Madrid. Y esta pitada del Metropolitano es porque Tibú Curtuá desde la portería se ha ido al centro del campo atento y Turralde a darle un objeto mano a mano a Busquets Ferrer. Repito, Tibú Curtuá le ha dado un objeto que ha debido caer al terreno del juego tras el gol de Militao que es lo mollar, que es lo importante. Cuando menos lo estaba mereciendo el Real Madrid. En esa pizarra, Madrid, Vinicius, Vinicius, Militao. El remate de Killer del Kaiser brasileño. Nada puede hacer Llano Black. Se adelanta el Real Madrid. Atlético de Madrid cero. Real Madrid uno. Militao, pierna derecha. Aguantamos. Aguantamos.